Soy escritor, pero soy emprendedor, soy ecologista. Me llaman Steve Jobs de la sostenibilidad, pero también me llaman el Che Guevara de la sostenibilidad. Lo que yo quiero es que todo el mundo entienda que esta es una gran oportunidad. Por eso el texto, el texto científico o lenguaje empresarial, ha sido en este libro traducido por cada propuesta en una fábula. Es decir, que para mí tenemos que adoptar la lengua, el lenguaje del niño. Porque si hablamos con el niño, el niño sabe que este mundo en el cual viven sus papás es una fantasía. El único mundo real es el mundo de sus fantasías. Este mundo de sus fantasías es un mundo donde las fábulas entran como una realidad. Y cuando hablo de papel piedra, la mayoría de la gente dice que es fantasía. Cuando hablo de la levadura, la gente dice que es una locura. Pero para el niño eso sí es verdad. Y por eso he hecho un esfuerzo especial. Que para Plan A, al final de cada capítulo, pongo una fábula. Una fábula especialmente escrita para este libro. Para que los niños y los que se sienten todavía muy joven, de corazón, que a estos todos nosotros nos metemos en imaginar el mundo mejor. Y que nunca dejamos de soñar.